En este mes del amor, ¿quieres ser feliz con un regalo? La tarea es tuya. Amiga, ¿hasta cuándo esperar? Que él adivine lo que quieres, que te lea entre líneas. No lo hace porque no puede. Ayuda a tu pareja a comprarte un regalo. Sé solidaria, hermana. Ayúdalo. Manda un mail con el producto y tu talla. No lo obligues a ser el loco frente a la vendedora diciendo, son más o menos así. O tiene un poquito menos que tú. Ayúdate y ayúdalo. De eso se trata el amor.